Es una jornada a la cual el Santo Padre nos ha invitado, el Padre Francisco, terminando el año de la misericordia, él nos dijo no podemos olvidar a los pobres y él declaró que iba a haber un día internacional de los pobres y es el 19 de noviembre. La meta es primero hacer la voluntad de Dios, ser más generosos con los pequeños y ser amigos de los pobres. Segundo, acoger la invitación del Papa Francisco en la jornada mundial de los pobres. Esto mismo se está celebrando en el resto del mundo. Mañana el Papa se reúne con 500 pobres de Roma. Y tercero, es buscar, contarse con el pobre, compartir con el pobre, ser y hacerse pobre. Hay diferentes actividades en todo el mundo. Nosotros escogimos de manera particular el almuerzatón. Cada diócesis hace un gesto diferente en favor de los demás. Nosotros quisimos hacer un almuerzatón convocando a los más pobres de las diferentes comunidades. Siempre me ha gustado el don del servicio y pues estoy participando de la pastoral social de la parroquia Luis María. Me gustó porque era compartir la mesa con el más necesitado. Y pues yo también he pasado muchas necesidades, entonces eso como que me motiva más.